El presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha hecho entrega de su credencial, pero acredita como presidente electo del Perú. Llevar a ustedes, amigos televidentes, a través de nuestros micrófonos y de nuestras cámaras, las palabras del arquitecto Fernando de la Hundo Terry, presidente electo del Perú. Arquitecto. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Martínez Morosini. 60 años de trayectoria periodística respaldan su trabajo. Un trabajo por demás impecable, talento y dedicación han sido las armas fundamentales de este ícono de la televisión peruana. Humberto Martínez Morosini ha sabido conservar, a pesar de sus éxitos, la humildad, la cual le ha permitido mantener alejada la vanidad que muchas veces viene acompañada de la fama. Y ojalá todos los jóvenes ahora, que además el periodismo se está volviendo medio, ¿cómo llamaríamos? Canibalesco. Tiene que escuchar y ver en Martínez Morosini esta calidad, esta nobleza, esta sencillez y sobre todo esta capacidad de elección y de hidalguía. Además trabajé con él en ampliación de noticias de Radio Programas del Perú y tuve la suerte de conducir con él este programa importante, la Radio Telefonía Nacional, en Radio Programas durante tres años. Fuimos conductores y fue un maestro. Martínez Morosini cumplió 80 años de vida, los cuales celebró en compañía de su esposa, Emma Mesa Brown, hijos, amigos y familiares, quienes reconocen en él al talentoso profesional, pero sobre todo al amigo entrañable. Martínez Morosini ha sido el tío de todos. Es decir, cuando alguien se sentaba a comer a la mesa esperando las noticias, en esa mesa estaba Martínez Morosini sentado también con miles de millones de personas. San Berto es una verdadera institución nacional y ha tenido el privilegio de llevar una vida ordenada y buena, con una familia extraordinaria y en este momento llega con que en sus 80 años, él es mi mayor, me lleva... Pero pregúntele cuántos meses... Me lleva ocho largos meses. Un extraordinario profesional, creo que fue lo más grande que he tenido. Un hombre muy responsable, para él no hubo horario que no se cumpliera. Y un hombre que siempre nos dejó algo, siempre fuimos aprendiendo algo de él. Creo que eso es... eso para mí define a un verde. Me está marcando en estos momentos cuando me encuentro con gente que todavía me recuerda, que me pide que vuelva, que me toca y siente que soy un ser de carne y hueso. Creo que esas obras... estoy empezando a vivir la etapa del recuerdo, que es realmente una etapa inolvidable para todos. A lo largo de la vasta carrera periodística, ha sabido transitar por diversos géneros, como el deportivo, donde acuñó varias frases inolvidables, como aquella de no pasa nada. A Fernando no le gustaban las frases esas. No le gustaba nada, porque fíjate, nosotros, fíjate lo que nos pasaba a nosotros. Nosotros comprábamos unos derechos de transmitir el fútbol y nos contaban 200 mil dólares el partido. Y entonces después lo anunciábamos, ahora vamos a ver el partido fantástico entre la U y la Alianza. Fue una maravilla. Y cuando estaban hablando, se me decía, aquí no pasa nada. Entonces, imagínate... Estás loco, me decía el fútbol, no sé decir que aquí no pasa nada. Largas jornadas periodísticas se mantienen intactas en la memoria de Don Humberto. La llegada del hombre a la luna, por ejemplo, 32 horas transmitiendo con Ernesto García Calderón. Aunque ya retirados de la televisión, Don Humberto dice estar inmensamente agradecido por las muestras de cariño de la gente. A mí me marcó todo, me marcó su preocupación desde niño, la compañía que teníamos con él. Quizás por su trabajo tenía mucho tiempo para estar con nosotros. Dejamos a Don Humberto disfrutando de sus primeros 80 años de vida. La mayor parte de ellos, dedicados a contribuir a dignificar la labor periodística en nuestro país. Maravilloso homenaje, 80 años de vida y 60 años de vida artística. ¿Puedo decir algo así tierno? Es adorable, ¿sí o no? Yo lo veo lindo realmente.